Para ver el video, hey si no te has suscrito suscríbete ya Antes de continuar con este video vamos a enviar los saludos que dije al final del otro video Así que un saludo para LeyRD, un saludo también para Jesús Un saludo para David Paez, Leomar, Albert, Cristian Un saludo también para Guillermo, Guillermo, Guillermo Un saludo para Daniel Castro, un saludo para Emmanuel Batista y Ronin Estos fueron todos los épicos comentarios del último video Y decirles a los que quieran pendones solamente tienen que escribirme por el Instagram o el Facebook Que estamos haciendo videos nacionales e internacionales Así que suscríbete al canal y continuamos con los suculentos guisos Yo hice esa media luna y hice otra transparente que la tengo por ahí atrás A echar guiso porque a mí casi siempre... A mí donde están volando una mierda, esa tiene una ancla, una estrellita azul con una ancla Ya le está mandando a una negra que está ahí, ay mi madre Bueno mi gente, hoy vamos a echar pila, pila de guiso Así que yo voy a volar a la mía ahora Miren por allá por donde hay cinco volando, ahí mismo donde está No sé si la pueden ver para allá y dos Así que yo voy a subir a la mía para echar guiso a ver calor Vamos a ver este guisito, vamos a ver este guisito Esta estrella tiene una ancla en la misma punta de la cola Ay, ay, ay la mochó, la mochó, la mochó, buf La mochó con pila de hilo, mirenlo a donde viene, mirenlo a donde viene Mira la mochó con pila de hilo, mira la mochó con pila de hilo, mira la ahí, mira la ahí, mira la ahí, donde va La mochó esa La mochó esa, te mocharon esa negra, mirenla a donde va Bueno, mi gente, ahí yo voy a volar a la mía, ahí, mirenla a mí, un reloj de arena bien épico que se ve Vamos a ver que lo que es, mira el yendrito ¡Allá! ¡Mándala! Oye, chavito con el yendi, mira la de donde está Miren para allá, donde hay tres más que le dije que habían cinco ahorita Así que ya ustedes saben, mi gente, yo me he hecho aquí su oro Miren, esa fue la estrella que cortó Esta fue la estrella que cortó ahorita La negra que pidieron que se quemó al inicio Allá está yendrito, echando guiso desacatado Te la va a quemar ¡Buf! La mochó Con pila de hilo la mochó Mírala de donde va la blanca, mírala de donde va cayendo la blanca Con pila de hilo que la mochó Mírala de donde va cayendo ¡Ya mandó! Bueno, gente, han volado una negrita para ahí Que se la van a mandar esa que está para allá A ver si, si Si me la llevo ¡Ya tenemos una! Hola, gente, ya la llevamos ahora Bien, gente, la llevamos ahora Ya, miren, se viene en alta Mira a mí lo que está maquillado Fíjate, miren la que me lleve cuando maquillado todo el nido ¡Vamos allá! ¡Oye, ché! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Kluy, braverte! ¡Otra más que se fue! Espera, mira, mira ¡Mírala, eh! bueno gente ya tenemos dos bajos hoy así que el reloj de arena está dando la para miren donde está el reloj de arena está dando la para hoy así que ya van 2 abajo en alta, en alta, en alta contra el reloj ahí se está viendo el reloj de jason vamos a ver si se la mocha, vamos a ver cómo sale el guiso están quemando, están quemando mira tuntún quema el reloj de tuntún que tuntún está mandando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, aquí vemos el reloj, aquí vemos el reloj, aquí vemos el reloj, porque ya se lleva el reloj y no sabemos tiene dos gilets anebrados pero ahí se ve gilets contra no gilets pero entiendes, llegó el pelaporo ya entiendes, nos llevamos pollo jajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja ahí está ahí está el nuevo transparente que la cogió su lucha volando miren a Jason una vaina te dan 126 y una vaina psicópatas llevense de mí que la romana va a su lío con esta vaina miren Jason y echando guiso se enredan se enredan a vos la meta trabajo demasiado un sabio ese es una vaina te dan 126 llévate de mí que todo hace un lío para el que se meta con nuestro guiso nos llevamos tres y guayas tuve ser ayer pero ahí está la del guiso es un tiguerón ese guiso está grabando mira la de Jason y la del tipo no la estoy viendo se escondió bebito bebito miren allí se expandió jason se expandió en enreda mire mire el guiso una vaina te dan 126 mire la de Jason ahí mire la del tipo ahí que te la puedo llevar usted lo que tiene que jalar durísimo ella león de este tipo y senta que apurado la negra la de Jason la negra con voy a intentar entregar aquí no te pueden ponerse la tendría otra yo lo que yo lo que yo lo que también enreda la chichiguabe ahí hay tres ahí tres ella hizo la de Jason la negra con transparente yo lo que me loco me libré de esa boca ya me lo que me ha ido ya me ha ido ya me salvo ya me salvo bueno esa y me libraste Jason Jason que es lo que esta por aquí esta por aquí esta por aquí se soltaron se soltaron se soltaron se soltaron se soltaron se soltaron va a meter de nuevo va a meter de nuevo va a meter de nuevo ay mi madre que es su caridad el albin de mono estaba grabando a mí casi lo que casi se la peca el albin de que es que es que es que es que es que hay problema se enredan se enredan wey andris a byn en verdad este tipo te lo va a llevar mi loco llévate de mí la mazco la mazco y tu estas loco se la trae y la trae y tu estas loco diantre diantre cabrón no la llevan miren 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 diablo miren no la llevan cabrón no la llevan que usted dice jay diciendo el yo cuando yo jale al mismo le doy un jalón no hicieron un desacato diantre miren hicieron un desacato mi gente por la golpe de jayson a nosotros no le iban a llevar llévate de mi pero jayson puso un huevo yo no se como jayson puso ese huevo pero hay otra transparente ahí que fueron dos y nos llevamos como cuatro que nos gusta buscar venganla ahí y venla ahí que el problema con nosotros es cosa fea yo no con nosotros es cosa fea y y y y